Liverpool Mire usted Lanzamiento del rincón Tomás Lanzini para la ejecución Bajado del cabezazo Roja Gol Con este resultado y el empate sin goles De Cobrella con Unión Española Estaría Nublense metiéndose en las Seis finales Esperando lo que pase con Cobrella Además, efectivamente Activan paredes Paredes Gol Instrucción para Esteban Pabez Que no se retrase tanto para ir a buscar el balón Que logre la sociedad ahí con Vecchio Vecchio para avanzar Vecchio está Vecchio viene en el centro Paredes Gol Sí, vale, Dios, bien Gol 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 Estar emparejado de esta manera con Colo Colo Pero que sí le ha hecho pagar muy muy caro los errores cometidos por Colo Colo Errores en la marca en el córner Errores en el córner y errores en la salida El centro Paredes 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 Gol Gol Viene señoras y señores La ejecución del penal Esteban Paredes frente a Giovini Ya viene la orden, ya corre Paredes Le va a pegar Paredes Gol Alba Dice... Riquiro? Riquero Le quedó a Bana Sebastián Va a disparar Bana ¡Gol! Siempre hay Dan Gossi Manoeuvre personal Está quinto para Flores Viene Felipe Le quedó Vecchio Siempre Colo-Colo Emiliano para buscar Quiere el quinto Colo-Colo Ahí está Luis Pobes Viene Colo-Colo El centro Paredes, 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 paredes ¡Gol!